750 árboles brutales fueron entregados por el presidente municipal de Toluca, Fernando Zamora Morales, a las familias que habitan en la subdelegación de San Carlos Autopan. Esta entrega forma parte del programa Valor que da frutos, y los árboles entregados son ejemplares de especies como capolín, tejocote, manzana, ciruela, entre otros. En este acto, Zamora Morales señaló que una de las funciones de los árboles será la absorción de los contaminantes emitidos por los vehículos motorizados e industrias, además de los beneficios nutricionales. Por ello, se brindarán asesorías técnicas y fertilizantes en caso de ser necesario, con la finalidad de que los árboles lleguen en buenas condiciones a la vida adulta. Estoy contenta de que nos hayan entregado esto. Es un beneficio para nosotros y para la comunidad. Sí, le agradezco al presidente municipal que nos haya tomado en cuenta en este apoyo. Ah, sí, muchas gracias por el apoyo que nos da y esperamos contar con él, con otras cosas para nuestra comunidad. Este, pues, está muy bien, no más que nada, pues, ahorita ya nos toca a nosotros, este, este, cuidarlos, ¿no? Es importante mencionar que con la entrega realizada en San Carlos Autopan, son ya 17 comunidades a las que ha llegado el programa Valor que da Frutos, lo que significa que 3.160 familias se han visto beneficiadas con la entrega de 15.800 árboles frutales.